La Municipalidad de Pérez Celedón comenzó a realizar mejoras al edificio en el cual por muchos años estuvo el Cuerpo de Bomberos en plena ciudad de San Isidro de El General. Este edificio se intercambió por otra propiedad en Villaligia, donde está ahora la estación de bomberos. Aquí la intención es ubicar en la segunda planta al Departamento de Parquímetros y en un futuro a la Policía Municipal, mientras que en la primera planta se esperan hacer las adaptaciones para que esté el Consejo Municipal. Ya hemos iniciado con la remodelación, ya a través de una empresa que fue adjudicada en los temas de remodelación pues ya estamos iniciando con esas labores. Inicialmente con lo que es segunda planta, para lo que es la disposición de los compañeros de seguridad ciudadana. Tenemos un temita pendiente en cuanto a lo que es la confirmación acerca de lo que es la primera planta para efectos del Consejo Municipal, que es la intención. Estamos validando a nivel de diseños, planos y remodelaciones próximas para que también sea un espacio apto mínimo para la audiencia que nos visita en el Consejo Municipal. Entonces estamos con esos detalles. La primera etapa tendrá una inversión de 30 millones de colones y ya comenzaron los trabajos. Estamos con lo que es la habilitación de los compañeros de seguridad ciudadana, es decir, los compañeros de parquímetros y eventualmente pues la disposición de policía municipal en un futuro y dejando pendiente pues también la confirmación, la definición de lo que es primera planta para el Consejo Municipal. En esta primera etapa, que podríamos decirlo así, ¿cuánto se está invirtiendo? Estamos con una inversión de poco más de 30 millones de colones. Es una inversión para un edificio ese de recursos propios exactamente, con los cuales pues estaremos dando pues un acabado adecuado para esa segunda planta. ¿Cuándo se espera? Aproximadamente son obras que están para 60 días según la oferta, la adjudicación. Ahí pues se van contemplando los diferentes formalismos, lo que nos vayamos encontrando ahí, pero esperamos que en menos que eso, o sea, ojalá que en menos de dos meses, pues tengamos habilitado ese espacio ya. Para el segundo semestre del año se espera trabajar en la segunda etapa, que será adaptar la primera planta para que el Consejo Municipal pueda realizar sus sesiones y de esta manera que ya no se tenga que usar más el complejo cultural. Esperaríamos ahora a partir de medio año, a partir de lo que es la llegada ya del presupuesto extraordinario número uno, donde van algunos recursos ahí establecidos, pues tener más próximas esas obras. Bueno, eso es sumamente importante porque yo recuerdo que desde el Consejo, desde más bien del gobierno anterior cuando usted asumió la primera vez, precisamente se hablaba de ese tema, de que sacar al Consejo del Complejo Cultural. Así es, inclusive cuando en su momento, Carmencita, tuvimos la decisión de quitar lo que fueron las antiguas edificaciones de la Escuela de Música Sinfónica, fue un proyecto que se planteó al Consejo anterior, en virtud de que si se deseaba hacer la construcción en esa esquina, que actualmente es parqueo, el Consejo Municipal consideró y se vio la posibilidad de este edificio de bomberos y pues miramos hacia ese otro lado. Así que se espera que pronto se tenga una nueva sala de sesiones.